Hemos visto aquí en esta mesa, las escuelas nuestras, un programa del gobierno de México, un programa nuevo que hace llegar los recursos para el mejoramiento y mantenimiento para el equipamiento de las escuelas del país, empezando por las más atrasadas, por las de alta y muy alta marginación, con especial énfasis en educación indígena. El programa de Escuelas Nuestras es un sólido esfuerzo de inclusión. Recuerden que en la Reforma Constitucional del artículo tercero, que es el que habla sobre educación fundamentalmente, uno de los principios de la educación es la inclusión. En ocasiones hay escuelas que no cuentan siquiera con servicios básicos, en lo que más están invirtiendo estas escuelas es, por ejemplo, en baños, están en muy mal estado. Y otra cosa que falta mucho en estas escuelas es el agua, por lo cual esta inversión que se había hecho sin COVID-19, o sea, por convicción de mejorar estas escuelas, ahora que tenemos este problema, nos está ayudando a trabajar de manera muy firme en que estas escuelas tengan agua potable. Además, para muchas niñas, niños y jóvenes, ir a la escuela también implica hacer largos recorridos.